Hoy no es su día, novatos. Solo vas a sentir dolor. Me tienes miedo, ¿eh? Voy por ti. Solo sirvo a Bale. No puedes derrotarme, Slade. ¡Aguien! No pedí. ¡estructura de los dedos! ¡Losством siempre su Severos! ¡Ja, esperen! ¡T protegerstán! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!